Buenos días, queridos niños y niñas, séptimo de Básica A. El día de hoy estamos finalizando ya la unidad 2. Por lo tanto, vamos a realizar una actividad grupal. Sí, vamos a realizar, por favor, la evaluación. Bueno, el repaso para la evaluación en el texto, por favor, si se ubica en la página 70 y 71. Va a ir compartiendo, por favor, con los compañeritos. Le voy a dejar que usted escoja por afinidad, es decir, a los compañeros, compañeritas que usted más afinidad tenga, pueda compartir. Usted va a ayudarme integrándose en el grupo para realizar estas actividades. Va a realizar las 5 actividades que propone el texto. Denme un segundito que está integrándose a los demás compañeritos. Listo. Perfecto. Denme un segundito, chicos, por favor. Bien, vamos a realizar esta actividad. 5 actividades que nos propone el texto en la página 70 y 71. Pero esta vez usted lo va a hacer en grupo. Va a ir leyendo la actividad y va a ir realizando las actividades que propone, por favor. Bien, entonces, en grupos que ustedes van a escoger por afinidad, es decir, al compañero con el que mejor se lleve, o los compañeros con los que mejor se lleve, en grupos usted va a realizar las 5 actividades que nos propone la página 70 y 71. Dígame, Mati. ¿Cuántos participantes tienen que estar en cada grupo? Hagámosle de 5 máximo. 6, 6. No, pues es que estamos solamente 20, entonces de 5 máximo. Listo, chicos, entonces, en este momento, listo. Va usted a ingresar a los grupos, acepte, por favor, listo. Estamos haciendo la primera. Sí, muy bueno. Ah, sí, no, muy bien. Ya hicimos todas las 71. Bueno, yo ya hice todas las 71. Profe, tiene puesto algún filtro porque se le ve más joven. Sí, sí, lindos, gracias, pero no, ningún filtro. ¿Cómo vamos, chicos? Profe, ya no nos dividimos las preguntas. El Bayron va a ser la primera, el Pedro va a ser la segunda, yo voy a ser la tercera y el Matías Ramírez va a ser la cuarta. Y de ahí las 5 y las 6 vamos a ser los 4. Bueno, solo hasta las 5, chicos, por favor, ¿ya? Bien. Vaya, profe. Las de la derecha son consecuencias. Sí. Bien. No, me puedes repetir otra vez, por favor. Las dos primeras de la izquierda, esas son causas. Y las dos primeras que están al lado son las consecuencias. Ya, gracias. Bueno, los escritores de la década del 30 tenían una clara tendencia de izquierda, ¿por qué? Bueno, muchos de ellos fueron influenciados por las ideas socialistas. Por el marxismo, el anarquismo y el anarcosindicalismo. Vamos a ver en dónde están acá, en la unidad 2. Se dirige al texto. Profe, ¿cómo, cómo dijo? Perdón. Que eran influenciados por las ideas socialistas. Se fueron influenciados por el anarquismo. No, es que ya me quedó muchos de ellos. No, fueron. Fueron influenciados por las ideas socialistas. Ya. Usted encuentra, por favor, en el tema 4, ¿no? Páginas 56, 57 y 58. Ustedes pueden encontrar ahí, ¿listo? Sí, profe. Y la C. Nosotros averigüen ustedes. Los sectores populares se mostraron comentarios a las políticas plutocráticas. Ah, ya. Bueno, porque el gobierno privilegiaba a los intereses de los sectores oligárquicos. Sí. Ya. Bueno, y eso siempre fueron beneficiados los de la oligarquía. Y la crisis siempre perjudicó al pueblo. Porque el gobierno que. No beneficiaba. Beneficiaba a los sectores oligárquicos. Ya. Trasladando el peso de la crisis al pueblo. Pero usted tiene que decir en sus propias palabras, pues, chicos. Ah, pero ya, pero pues con su respuesta ya está bien. Ya, bueno. Ya, listo. No hay problema. No se puede repetir. Gracias, profe. Ya, por favor. Ahí me ayuda compartiendo a los compañeritos. No les quedo clara la idea. Sí, bien. Solo nos falta la dos, profe. Y ya terminamos todo. ¿Pero qué le falta de la dos, chicos? Mi, profe, yo no la entendí muy bien la primera. Ya, la A. ¿Es literal A? Sí, es literal A. La producción cacautera de África Occidental desplazó a la ecuatoriana. ¿Por qué? Usted lo encuentra en el tema tres. Sí, ¿por qué? Porque la producción y la comercialización eran menos costosas. La producción, la comercialización eran menos costosas. ¿Sí? Igual puede irlo viendo por temas, ¿no? Eso lo encuentro en el tema número tres. ¿Listo? La producción y la comercialización eran menos costosas. Vamos a ver. La siguiente me dice. Los escritores de la década del 30 tenían una clara tendencia de izquierda, ¿no es cierto? Eso ya lo puede encontrar en el tema número cuatro, el arte y el cambio social. Muchos de ellos fueron influenciados por el socialismo, por el anarquismo, por el anarquismo, por el marxismo. ¿Listo? Sí, profesor, ahora la traigo. Probe a poder repetirme la B y la C, por favor. A ver, Bayron. Los escritores, la B nos habla acerca de los escritores, ¿no es cierto? Que tenían una clara tendencia de izquierda, porque ellos fueron influenciados por el socialismo, por el marxismo, por el anarquismo. La C nos dice, los sectores populares se mostraron contrarios a las políticas plutocráticas fáciles, porque el gobierno siempre privilegiaba a los que tenían, bueno, a los sectores oligárquicos, ¿ya? Y el peso de la crisis iba al pueblo, es decir, beneficiaba a la clase alta, perjudicaba al pueblo, ¿me entiendes? Porque el pueblo estaba siempre en crisis. Y es por eso que ellos no se mostraron colaboradores con esa idea. ¿Listo? Muy bien, ya acabamos las tres. Sí, bien, más o menos. Ya acabamos las tres. Sí, profesor, ya vengo con las tres. No, pues usted te escogía para salir. A ver, chicos, espero que usted haya realizado las actividades que aquí se le propusieron. Vamos a ver, solamente en dos o tres ejemplos. Selecciona la respuesta correcta. Las montoneras que dirigió Carlos Concha. A ver. Rapidísimo. Bueno, ¿con cuál opción? Vamos en la pregunta cinco, en la última preguntita. Las montoneras que dirigió Carlos Concha. ¿Qué pasó? Se organizaron en la región interandina. De la región interandina. Vamos, las montoneras, ¿qué son? A ver. Un, un, una ley. La crisis capónera. No, se desintegraron, no. No, se crearon, se organizaron, no, sino una montonera. Es un levantamiento, chicos. Se acuerda que las montoneras eran agrupaciones grandes de personas. ¿Qué es lo que hace una montonera? Se levanta en armas durante el gobierno de plaza. La monilla fue... La monilla fue... Una plaga que atacó el cacao. Una plaga, chicos. Muy bien. La monilla fue la plaga que atacó el cacao. Bien. Un destacado representante de la pintura indigenista fue... Igualdo Guayasamín. Igualdo Guayasamín. Ese que escogieron todos. Bien. Ya sabemos de dónde salió. Ya. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de las organizaciones sociales? ¿Cuál de las...? No es. No es. Es de manera obligatoria. Poseen diferentes objetivos y finalidades. Su ingreso se realiza de manera obligatoria. No, no. Poseen diferentes objetivos y finalidades, no. Su ingreso se realiza de manera obligatoria. No es una característica de las organizaciones sociales. Recuerde que es voluntario. Bueno, chicos. Excelente trabajo el día de hoy. No se olvide de subir esta actividad. Por favor. El día de hoy, esta actividad la sube al portafolio. Hoy. Yo reviso directamente al portafolio. Si de pronto le falta crear alguna carpeta o de la unidad 2 o subir alguna actividad, por favor revise la plataforma que ya está detallado qué es lo que voy a revisar en el portafolio. Y el día de hoy, reviso por favor esta actividad en el portafolio. No en la plataforma, en el portafolio. ¿Listo? Gracias, chicos. Excelente trabajo.